Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en otro acto más del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Voy a presentar muy someramente, porque son muy conocidos, a las dos personas que van a conversar sobre la educación en español y lo que se les ocurra, porque yo creo que ellos están pensando en muchos otros temas, han venido hablando de ello. A mi izquierda, primero a mi izquierda ha estado Fernando Sabater, catedrático de ética, escritor, novelista y una de las personas con más importancia intelectual de este país. Y yo quiero resaltar su último libro, que es un homenaje a su mujer, a Sara, que se llama La peor parte, que es uno de los, dice él que es el último, pero yo creo que es uno de los libros más emocionantes que se han publicado en los últimos tiempos en España, bueno, en España y en el resto de América, que ya también está publicado por Ariel. Y a su izquierda, Jordi Gracia, también profesor de la Universidad de Barcelona, biógrafo, ensayista, acá, bueno, viene de Madrid y de estar con la viuda de Javier Pradera, porque se hace una edición especial de su biografía y ellos dos van a conversar sobre todo de la lengua, de la lengua española y de la educación y cómo se afronta el reto. Muchas gracias y os dejo. Al final dejaremos diez minutos de preguntas por si alguno quiere preguntarle algo a alguno de los dos. Muchísimas gracias, Ana. Desde luego, la presentación ha sido suficientemente clara sobre la elasticidad que probablemente tendrá el diálogo y quizá me parece una buena idea empezar por recordar que si hablamos de lengua española, hablamos de educación, probablemente en los últimos 50 años será inevitable evocar muchos, varios de los libros de Fernando Sabater, construidos no únicamente con una voluntad cívica o con una voluntad pedagógica o con una voluntad incluso subversiva, sino construidos con una lengua literaria de la que casi casi nos habíamos olvidado. Es decir, como si en Fernando Sabater encarnase desde finales de los años 60 algo parecido no únicamente a un pensador, a un ensayista, a alguien comprometido activamente con la transformación de su tiempo y, muy obviamente, a finales del franquismo, sino también con alguien con una conciencia de lengua, como instrumento fundamental del pensamiento, pero también de la persuasión. Y alguna vez, como nunca he tenido ocasión de preguntárselo, esta es una buena ocasión, ¿hasta dónde llega la conciencia de que ese instrumento tenía la maleabilidad, la porosidad, la ductilidad para convertirse en una auténtica herramienta letal? Bueno, muchas gracias, señor Díaz, primero por exagerar un poco amistosamente mis contribuciones. No, realmente, para cualquier escritor consciente de su tarea, la lengua es una herramienta y también es un placer. Es decir, yo creo que la combinación de las dos cosas, de la herramienta y del placer, es lo que distingue el manejo de la lengua. El descubrimiento, de pronto, de que los adjetivos y las palabras tienen que ver auténticamente con la realidad. Hace unos días contaba, ingenuamente, porque bueno, es bastante ingenuo, mi descubrimiento respecto a esa adecuación de la palabra y la cosa, que fue, mi padre era un gran lector de Rubén Darío, le gustaba mucho Rubén Darío, me recitaba cosas de Rubén Darío, y bueno, a mí siempre me gusta un poco la poesía esa tipo, o la marcha triunfal, que suene, que suene, que suene, me gusta la poesía que suene. Y bueno, una de las cosas que me recitaba naturalmente era la sonatina famosa, Margarita está viendo la mar, todas esas cosas. Y había un verso que a mí me inquietaba especialmente, que decía los cisnes unánimes en el lago de Azul. Y bueno, yo, un lago que no era precisamente de Azul, pero en fin, ese que tenía más cerca de casa, era en la Plaza Guipúzcoa, que es una plaza donde yo solía ir a jugar, y mis hermanos y tal, y había un laguito pequeñito, poco azul, pero bueno, un laguito pequeñito, y había tres cisnes, cuatro cisnes, ahí que... y eran los cisnes de mi vida, los únicos cisnes yo que había visto y tal. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver estos cisnes con la unanimidad? O sea, ¿por qué son...? Y de pronto un día, pues estaba ahí mirando y tal, y vi pasar uno, otro, otro, tres cisnes con la misma postura y la misma apostura, uno pasaba delante mío, y de pronto me di cuenta de que eran unánimes. Y entonces ya me di cuenta de por qué Rubén Darío había dicho lo de los cisnes unánimes. Eso fue un placer casi físico, ¿no? Decir, pues es verdad, es verdad, ¿no? Que las palabras responden algo. Y eso yo creo que es un poco la recompensa, ¿no? Que tenemos los que jugamos con los... O sea, que en el fondo sí es verdad que puedes... que en tu práctica literaria inicial incluso pueda haber habido el ejercicio de emulación. Eso lo quiero hacer yo. Quiero que me salga algo parecido a eso. Bueno, pues eso. A mí lo que me gusta es leer. En fin, escribir... Eso lo has dicho muchas veces, pero a la vista de lo que has escrito, ¿algo te gustará escribir? Sí, bueno, escribir escribir un poco por necesidad, por no trabajar honradamente, que me gustaba... Yo quería tener que trabajar honradamente. Pero a mí lo que me gusta es leer y si por leer pagasen yo no hubiera escrito nunca nada. Y efectivamente, entonces, el decir, hombre, voy a hacer algo, digamos, por fidelidad a lo que me causa placer, voy a escribir. Entonces, al comienzo de la escritura es eso, ¿no? Es retribuir un poco de lo que a uno le ha gustado, ¿no? Pues no deja de ser paradójico que mantengas ese punto de vista porque pocas prosas de ideas, de una forma muy general como la tuya, transpiran de tal manera el placer mismo de la escritura, la alegría de la escritura, la jovialidad de la escritura. Así que leer te gustará mucho, pero te lo pasas muy bien con la práctica de la escritura. Es evidente que todo un Borges dijo que él se enorgullecía más de las páginas que había leído que de las que había escrito. Si eso lo dice Borges, ¿qué diré por los demás? Sí, pero parte de la virtud de tu prosa, de lo que tiene de contagiosa, de intrigante, de festiva, me parece que no solo está en el modo en el que eres capaz de subvertir argumentos aparentemente incontestables, sino el modo en el que tu propio placer está activado para discutir con un lenguaje en el que el humor, la ironía, incluso a veces y muchas, el sarcasmo, es parte de ese ingrudo que se convierte en un motor para el lector. Hombre, porque la escritura tiene que tener algún cebo para que el lector pique y se interese por el asunto. En eso, yo creo que prosas, por ejemplo, como la de Voltaire, que a mí siempre me gusta mucho, son maestras. Es decir, en el XVIII empieza a haber autores que escriben para gente que no tiene obligación de leerles. Porque, claro, normalmente los públicos, por ejemplo, en la Edad Media, etc., los públicos a los que dirigían los autores eran públicos cautivos. Era desde los fieles de la iglesia, que tenían que aguantar el sermón del cura, a los alumnos, que no tenían más remedio que tomar notas de lo que decía Santo Tomás, porque lo ponían en el examen. Y, de pronto, en el XVIII aparecen autores que escriben para personas que no tienen ninguna obligación de aguantar un rollo. Sobre todo, señoras. Es decir, en un trozo muy bonito que tiene Diderot, hablando de su primero amigo, el nuevo enemigo, Rousseau, dice, bueno, cuando uno empieza a leer a Rousseau, cualquiera de sus libros, que son todos unos disparates tremendos, pero uno empieza a leerlo y te persuade. O sea, mientras lo estás leyendo, dices, oye, pues sí, pues sí. Luego, cuando terminas, lo cierras y te dice, entonces, es una locura. Pero mientras lo estás leyendo, te captura. ¿Por qué? Dice, porque Rousseau se crió en las faldas de señoras. Y entonces, claro, una señora no tiene ninguna obligación de aguantarte. Es decir, tú en un salón te acercas a una señora y le digo, que le voy a explicar a usted la teoría de Newton sobre la idea. Y le digo, muchas gracias, y se va a la otra punta. Entonces, para captar no la benevolencia, sino al menos la atención de tal, tienes que ser gracioso, ingenioso, y si no, pues tiene que callarte. Y yo creo que ese arte que tienen algunos autores del XVIII, por ejemplo, Voltaire, etc., que descubrieron que es mejor que escribir 300.000 páginas que no lee nadie, es escribir 10, haciendo que la gente diga, oiga, qué divertido es esto, lo voy a leer, y luego, de paso, te persuaden de algo. ¿Y qué sucede cuando descubres que tú mismo has generado un público cautivo y que, por tanto, tus artículos desde muy temprano, desde los años 70 y en adelante, han creado esa cautividad en los demás y eres tú el responsable? Bueno, es decir, soy yo, pero... Eso es descriptivo, Fernando, ¿no? Ahí ya no puedes volver a pelar a Borges una vez más. No, no, pero te quiero decir que te lo hago. Ya no puedes. En el fondo, yo creo que para los que escribimos en periódicos y tal, todas las semanas, siempre te juzgan a partir del último artículo, ¿no? Es decir, uno tiene que ganarse la simpatía, la confianza, la tal de la gente, cada semana. O sea, si una semana o dos empiezas a flaquear, la gente dice, no, este ya se ha vuelto chocho, el pobre, ya tal, y ya pasan y ya leen a otro. Entonces, la única forma de que te sigas leyendo es que sigas manteniendo un poco ese interés, ¿no? Y eso, pues, bueno... Tú eres la mejor demostración de que eso puede llegar a suceder, quizás sí, pero durante muchos años sucede lo contrario. Es decir, la adicción cautiva a seguir buscando los artículos de Fernando Sabater, como sucede y como sucedió durante muchísimos años. Y la pregunta en el fondo era para que tratases de apuntar hacia hasta dónde la conciencia de ese efecto obliga a modificar, corregir, mitigar o al revés, o aumentar tus propios recursos. Bueno, yo, vamos, perdona, pero en fin, por tu culpa tengo que hablar de mí. Y... Gracias. No pretendo, porque claro, ya no es nuestra época, no es la que puedes decir, no, es que yo escribo así porque escribo para señoras que no tienen obligación de leerme, yo escribo para gente que no tiene obligación de leerme, señoras y señores. Pero la habilidad para expresarte en una lengua capaz de interesar a mucha gente diferente, esa yo se la debo a América. Yo he ido a América desde muy, muy, muy joven, en una época en que efectivamente no había tanta voluntad de ir a América. Es decir, yo todos los amigos que tenía, cuando yo tenía 18 años, pues lo que querían era ir a Bolonia, ir a la Sorbona. Pero claro, cuando decía, no, yo no quiero, a mí lo que me gustaría es ir a México, o a mí lo que me gustaría es ir a Buenos Aires y tal. Eso normalmente sonaba un poco como extravagancia, como un exotismo, como, en fin, como los que quieren subir a los tres ocho miles o algo por el estilo. Y a mí, en cambio, lo que me gustaba, lo que me ha gustado siempre es América, la América hispana. En cambio, por la América famosa del norte no he tenido nunca mucho vicio. Y, claro, entonces, el ir a países que efectivamente comparten lengua, pero modificada y circunstanciada, digamos, a cada uno de los lugares, hace que tengas que aprender una forma de expresarte que ya no puede ser la castiza que conoces en tu tierra, porque si no hay gente que no te entiende. Entonces, eso te obliga a elegir una forma de expresar que puede abarcar a mucha gente diferente. O sea, que ya no es una lengua solo, sino una lengua extendida. Por supuesto, pasa primero por evitar en ciertos lugares decir coger, y en otros decir concha, y en otros decir tal, pero luego también otros cambios más sustantivos de expresión. Es decir, que me acuerdo la primera vez que di una charla en Colombia, bueno, me di la charla y luego, pues, bueno, una charla así un poco, pues, de la aquella época, pues, no sé, la democracia, el terrorismo, no sé, cosas así más o menos dramáticas. Y luego se me dio la charla con una señora, mi amable me dijo, ¡ay, qué pena, doctor, qué pena! Y yo, pues, en serio, esta opción era la mataba a alguien y tal, y yo, no, señora, a ver, digamos, qué pena. Y no, era que me quería pedir una firma en un libro, pero claro, decía, qué pena, porque me iba a molestar. Entonces, bueno, ahí aprendí que, en fin, que hay expresiones que tenemos que modificar, ¿no? Bueno, no somos, efectivamente, estamos todos unidos por una misma lengua, pero, aunque es la misma, como es muy grande, también sirve para despepararnos en ocasiones. Y, sin embargo, el efecto de libros, lo comentábamos con Ana hace un momento, el efecto allí de libros como Ética para Amador o Política para Amador, no ha tenido ningún tipo de frontera o de dificultad o de obstáculo, como no lo ha tenido, por cierto, tampoco en traducciones en Europa. Bueno, pero fíjate, hay un detalle curioso. Bueno, yo, uno de los países, digamos, a los que más he ido, y que, bueno, mi abuela nació en Buenos Aires, ¿no? De modo que es que es Argentina. Y, entonces, cuando iban a editar Ética para Amador allí, la sección de allí, de la editorial, me ofreció traducirla al porteño. O sea, bueno, poner, pues esto, ir a Amador, mirás tú... Y, claro, yo le dije, no, le digo, hombre, la gracia, o sea, a mí me gusta, no sé, leer a Roberto Art en argentino, no me gustaría leerlo traducido al madrileño, ¿no? Y, entonces, supongo que aquí también les gustará leerlo. Pero la idea esa de traducir al otro, o sea, es un poco, ha pasado, bueno, pasó hace poco con los subtítulos de la película de esta de... Roma, ¿no? Que, claro, la gracia es que naturalmente los personajes, eran personajes populares mexicanos, y hablaban... Y, bueno, claro, el momento de traducirlos es esto, pues eso, ¿no? Lo de el que contaba el chiste de usted no nada, nada, es que no traje, traje, ¿no? Y, entonces, él decía, yo no me baño porque es que me he dejado el toallador en casa, entonces, es que perdía todo. Bueno, pues ahí pasaba lo mismo, que la traducción mataba toda la posibilidad de... Aunque, en el fondo, sigo creyendo, no obstante, a pesar de esa posible adaptación al público de destino, que el fundamento, la razón primaria por la que esos libros han tenido el éxito real que han tenido, insisto, que no solo en América Latina, sino en traducciones, no tiene que ver exactamente con la lengua, sino quizá con una perspectiva, con una forma de emisión de la reflexión, sin los rastros de lo pedagógico, de lo instructivo, que, sin embargo, el lector sí ha detectado que había ganas de hacer compartir el juego mental tuyo con otro lector. Pero eso ocurre en cosas mucho más extendidas, digamos, como pueden ser libros que he escrito yo, que he escrito otro. Yo, durante un trimestre o cinco meses, estuve dando clases, hace muchísimos años, en Venezuela, y entonces una de las cosas que me fascinaba era que de pronto estabas con el decano de la Universidad de Filosofía comiendo, hablando de cosas trascendentes, y de pronto dices «Espera un momento que es que viene el serial». Y entonces ponía la televisión y apareció un serial de estos tremendos amores desesperados. Y, claro, aparte, primero, la verdad es que el venezolano cerrado es difícil de entender. Las películas de Román Salvó, etc., etc., cuesta entenderlas. Yo no era fácil. Yo con el mexicano, con el argentino, claro, naturalmente mucho mejor, pero con el venezolano... Pero luego, sobre todo, me parecieron unos dramones tan... ¿Esto qué digo? ¿Esto qué curiosa es la psicología de cada lugar? Porque esto es una cosa que en España jamás... Bueno, al año siguiente de haber estado yo, empezaron a ver los culebrones más tremeundos en la televisión y todo el mundo estaba entusiasmado con ellos. En el País Vasco, la televisión, la Euskal Televista 1, que es toda en euskera normalmente, y bueno, está vista probablemente en localidades pequeñas, gente que prácticamente o muy poco manejan, bueno, se pusieron los culebrones y la gente estaba entusiasmada con los culebrones. Pero no, es que me estás poniendo nervioso porque no sé si estoy sacando las consecuencias correctas de si ética para amador y política para amador podría ser tu versión melodramática de tu pensamiento y quizá por eso entraron también. Sí, algo de eso hay, algo de eso. Pues en la tarea del héroe o en lo ética como amor propio, quizá, quizá ahí melodrama menos, o al menos melodrama con esta capacidad de contagio. No, pero yo lo que quería decir es que esa fascinación que tiene la lengua, que nos lleva, primero, por supuesto, a entenderla y a compartirla, pero luego en las partes que no entiendes bien también tiene una fascinación, o sea, la fascinación de que estás a punto de que te estabra un mundo. Hay una anécdota que cuentan de Waldo Emerson, el trascendentalista americano, que era un conferenciante en su época conocidísimo y tal, pero de una oscuridad bastante civilina y en fin. Y bueno, él daba conferencias sobre el trascendentalismo y tal, y entonces alguien le comentó que había una señora muy humilde, una mujer que trabajaba en la limpieza de edificios públicos y tal, que nunca se perdía una conferencia de Emerson e incluso viajaba a otro lugar, allá a Concorda, no sé dónde, para escucharle. Y bueno, con aquella cosa un poco de la democracia americana, pues Emerson fue y la saludó, señor, y tal. ¿A usted le interesa la filosofía trascendental? Y no, usted yo, ¿qué más quisiera? Yo no, claro, esas cosas yo no lo entiendo. No, es que me han dicho que viene usted a todas mis conferencias, y a mí lo que me gusta es que nos habla usted como si todos fuéramos inteligentes. Es uno de los motivos para ir a una conferencia, que le hablen a uno como si fuera inteligente. Inevitablemente, entre Buenos Aires y la popularidad de tus libros, allí me ha venido a la memoria un episodio biográfico de Ortega, y no te pongas nervioso que no doy una charla sobre Ortega ahora, no me ha meto aquí la... Pero es porque inevitablemente me he acordado del modo en el que volvió Ortega después de haber vivido la experiencia del éxito que se le había negado en España, o que él creía que se le había negado en España. Estoy hablando del año 16, e inmediatamente, a principios del 17, cuando conoce a Victoria Ocampo, se enamora perdidamente de Victoria Ocampo, decide retrasar el viaje, a pesar de que Rosa, su mujer, está teniendo un hijo, pero tiene mayor interés en seguir en Buenos Aires. Y el regreso es el de alguien que por fin sabe que vuelve a un país incapaz de entenderlo. Y por tanto, el rencor con el que vuelve Ortega de Buenos Aires es terrible. Y eso está en el segundo espectador, donde hay un par de textos viliosos que nacen del éxito de su protesta. Porque no todo el mundo fuera argentino. Exactamente. Porque allí había vivido algo que todavía no había sucedido aquí. ¿Algo parecido a ti te ha pasado? No, no. Soy vanidoso, pero lo tonto. No, no. Hombre, Ortega exactamente tonto no era. No, no, pero vanidoso, sí. Mucho, mucho, mucho. No, no, no. Evidentemente, es verdad que yo he encontrado mi lugar en gran medida en América. O sea, para mí, América no solamente ha sido un sitio en el que yo iba y daba charlas y tal, sino que ha sido algo fundamental en mi vida. O sea, yo no entiendo mi vida sin América. Para mí, todos esos países me han dado compañía, conocimiento, y sobre todo, me han dado conciencia de la lengua, claro. Porque, claro, mientras hablas la lengua solo en casa, no te enteras de lo que estás diciendo, ¿no? Mientras que, en cambio, de pronto, adquieres conciencia verdaderamente de la lengua. Y para mí eso ha sido extraordinario. Por supuesto, el afecto y, bueno, también la aceptación de lo que yo he hecho, pues es muy agradable y muy de agradecer. Pero, sobre todo, ha sido ese sentirte en tu lugar. O sea, es decir, había un agregado cultural de la Embajada de Francia, que yo fui muy amigo de él, que estuvo bastantes años en España, y claro, él me decía, ¡ay, vosotros nos dais cuenta si nosotros tuviéramos una América francófona! Es verdad, es decir, lo que es, o sea, Francia, con lo que ha luchado por su lengua y por tal, realmente es con una, si hubiera habido una América francófona, habrían hecho maravillas. Y nosotros, a veces, pues bueno, hemos olvidado un poco, ¿no?, la importancia de... En México, una vez, yo quería ver Palenque, ¿no?, las ruinas famosas. Y entonces, bueno, fui a Villahermosa, que es la localidad que está ahí cerca y tal, y no sé por qué, bueno, entonces yo viajaba un poco así, de una manera bohemia, juvenil, como quieras decir, y no llegué allí sin haber preparado nada, ni si tenía alojamiento, ni tenía nada, y no sé por qué, porque alguna razón de algún evento que había allí en Villahermosa, no había alojamiento en ninguna parte. Los hoteles estaban ocupados, las pensiones estaban ocupadas, y al final, una casa, una medio pensión, medio casa doméstica y tal, me dijeron, bueno, si usted solo va a estar esta noche, porque al día siguiente ya me iba para ver Palenque, y luego ya me volvía al DF, si usted solamente es para esta noche y tal, pues aquí hay un estudiante maya, que él trabaja de día, estudia normalmente por la noche y tal, pero en fin, tiene una habitación, y a él no le importará probablemente que usted duerma ahí hasta mañana por la mañana, pues yo le dije que a mí tampoco me importaba, y efectivamente estaba allí, ya me metió en mi cama y tal, cuando vino el estudiante que era maya, el hombre se puso a estudiar propiamente, pero bueno, luego ya cuando llevaba cuatro horas estudiando, pues claro, me empezó a preguntar cosas, y yo también empecé a hablar con él, de dónde venía y tal, y bueno, yo le dije que era español, le parecía un cierto exotismo y tal, y entonces un momento me dijo, y en España, ¿qué hablan ustedes? los españoles, yo le dije, pues mire, no hablamos español, digo, esta lengua que estamos hablando, que estamos hablando tú y yo, y tal, ya claro, por eso nos entendemos, y me pareció maravilloso, porque de pronto descubrió, eso que la lengua servía para hablar con gente tan exótica, como los españoles, y momentos de esos ha habido muchos, yo por ejemplo he tenido muchos en América, y para mí siempre, todavía son cosas que me, en fin, me tocan en el corazón, y en el recuerdo, me tocan esos momentos. Sí, es que de hecho, más allá de la vivencia práctica, o sea, de la vivencia empírica del viaje, y del contacto con América Latina, uno de los datos que tú has repetido muchas veces, y que a mí se me quedó grabado desde el principio, porque entendí que era una confesión muy veraz, tiene que ver con un efecto paralelo o colateral a lo que sucedió en los años 60 y 70, con la posibilidad de leer, por parte de los jóvenes y no jóvenes, escritores vocacionales o no, esa inmensa literatura, esa inmensa narrativa, fundamentalmente narrativa, que llegó a desplegarse en los años 70 en España, finales de los 60, 70, concentradamente en 15 años, lo que en realidad era un siglo de literatura, prácticamente, y que aquí vinimos a descubrir con un poco de retraso y muy concentrada. Sin embargo, tú has dicho muchas veces, y me gustaría oírte hablar sobre eso, el nivel de impacto que causaron tanto el ensayo de Octavio Paz, más que la poesía, y la prosa, y déjamelo decir así, del propio Borges. Es decir, como si hubiese un factor de pasión americana que no procede necesariamente de la vivencia, del contacto y la frecuentación de América Latina, sino de la voz propia de dos grandes escritores como Paz y Borges. Sin duda. Es que eso sigue efectivamente... Está bien lo que dices. Claro, la gente que ya lo ha vivido mucho después, o sea, decir, todo el mundo ya sabe que Borges es Borges y que Paz es Paz y que... En fin, pero antes de eso, el descubrimiento de que había otra, sobre todo, claro, en un país como la España de aquellos años, con las limitaciones de la dictadura, con la... En fin, una literatura a veces agiográfica y acartonada y otras, pues, forzosamente reivindicativa. Bueno, entonces, de pronto aparece una... Sobre todo una literatura que no tenía nada que ver con lo que eran nuestros problemas permanentes, o sea, que no estaba empapada de necesidad de afirmar o de reafirmar o de defender o de no defender, sino que hablaba de otras cosas y esas otras cosas nos interesaban. Entonces, claro, pues para algunos yo, por ejemplo, descubrir los cuentos de Borges, pues fue, bueno, no sé, uno de esos episodios en la vida que, bueno, pocas cosas me han pasado más importantes en la vida, sinceramente, que descubrir el Aleph o descubrir... Eso ya... Son cosas que de verdad te marcan. Y lo mismo, pues, con los ensayos de Octavio, con... En fin, todo eso. Pero, claro, luego con el tiempo, pues, uno puede razonarlo y discutir, y ahora todo el mundo te acepta, que, claro, eran grandes autores y cómo no, pero la irrupción de esos autores en la laguna estigia en que vivíamos los demás, y tal, eso me parece que es difícil para que no ha pasado ese trance, esa irrupción, ese descubrimiento, es difícil imaginarlo, ¿no? Claro, por eso digo que ahora recordabas que son los temas que abordan que efectivamente no tienen nada que ver con lo que está haciendo el corral hispánico, entonces, que está verdaderamente asfixiado, es verdad, pero el primer impacto probablemente es, y perdona que te insulte, estético. Sí, sí, es la lengua. Claro, no, es que eso, es que de pronto la lengua se abre y tiene otra dimensión. Aranguren estaba muy bien, pero no escribía como Octavio Paz. a ver, eso es el problema. y Octavio Paz era, bueno, eso, por ejemplo, en aspectos concretos, o sea, el ensayo, que ya parecía que todo estaba, bueno, y que además, es verdad que en el campo del ensayo habíamos tenido dos autores tan potentes y respetables como Ortega y Unamuno, verdaderamente, o incluso el machado ensayista, que también, que verdaderamente ahí no íbamos mal servidos, claro, no íbamos mal servidos, pero sin embargo, la evolución de una persona como Octavio Paz o los ensayitos de Borges, estos medio eruditos, medio irónicos, etcétera, bueno, todo eso también fue, claro, porque era la aparición de otras fuentes que venían de los ensayos ingleses de los, de Linton Strassi o de lo que fuera, también de la influencia francesa que era muy presente, estaba muy presente en Paz, en fin, o sea que nos llegaban otros otros vientos, ¿no? Y sin embargo, o al menos yo no soy capaz de ver de forma directa, no la identifico de forma directa, la huella o el mimetismo con Paz y Borges, yo no lo veo en la infancia recuperada, por ejemplo, o no lo veo en nihilismo y acción. no sé, no, pero de luego, hombre, yo en la infancia recuperada metí incluso un artículo, un capítulo sobre Borges, sobre Borges, sí, pero no, evidentemente, no, Borges es muy pegadizo, Borges es muy pegadizo y hubo una parte que, en fin, que, bueno, que los lectores demasiado asignos de Borges le copiábamos bastante habitualmente, ¿no? Y entonces, pues, los trucos verbales de Borges los metíamos hasta que de pronto ya empezaba esto, no, esto no puede ser, ¿no? O sea que, bueno, ha habido otros autores, ¿no? En el ensayo, por ejemplo, estaba Adorno, ¿no? Adorno era uno de esos autores un amigo decía, yo no lo entiendo pero no sé cómo se hace, y se invitaba lo que hacía dos retas, y es verdad que con otros autores también pasaba con Borges o con, pero, sobre todo, la fascinación era la amplitud, Es decir, no tanto voy a hacer lo mismo como a partir de ello voy a seguir haciendo lo mío pero de más ancho, o más, con más aire, ¿no? Más aire y con una huella muy tuya que es esa especie de insurrección verbal permanente que tiene el texto insurrección en términos de provocación de subversión de juego de juego y de provocación que no tengo la sensación de que esté en paz en o al menos yo no lo veo en esa dimensión festiva atronadora como si está yo creo que eso me recuerda es más joven de lo que ya soy si puedo he pasado no es el mismo de ahora pero bueno he hecho lo posible porque se me pasara no he querido insistir demasiado sobre todo es que los dos problemas es en escribiendo la la vulgaridad y la rutina y un poco el contagiar al lector el propio aburrimiento que sirve el escritor escribiendo no y luego la búsqueda permanente del sobresalto y en el choque y de la que a mí también me parece muy cansado que el lector tenga que estar permanentemente en ascuas por por lo que le estás diciendo ahí puede puedes pellizcar le pero nuestro regular pero eres un feliz practicante de la ocurrencia oportuna de la de la de la parodia intencionada pero eso es un poco la parte volteriana hay que mantener a la gente fidelizada es una pregunta literal porque no lo sé ha llegado a escribir directamente para prensa de américa latina sí bueno yo tengo todos los meses hago un artículo para venta internacional que mandó al país y que fundamentalmente se reproduce en casi buena parte de los periódicos importantes en américa latina también incluso en algunos periódicos europeos pero en general es el nombre de gratis y eso te exige alguna joven me exige no hablar del debate del debate hay que respetar al público no no hablo de otras cosas pero bueno fuera de que los temas intentó que sean más universales y que pueden ser por lo demás es igual es igual y la novela bueno eso yo a mí lo que me gusta es leer novela y yo he sido siempre un gran lector de novela y la ficción me gusta muchísimo y pero bueno no apenas digamos he escrito novelas porque me gustaba a la sala de mujer entonces sana siempre me decía escríbeme un cuento cuéntame algo entonces yo escribía para darle gusto a ella o sea porque le gustaban los cuentos y las cosas que imaginaba y tal y por eso escrito entonces por eso tampoco no estaba preocupado porque tuviera más aceptación o menos porque a mí lo que lo que quería es aceptar a ella con eso me bastaba o sea que no hay un no hay un ingrediente tuyo como 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 prosista como ensayista como articulista que alguna vez hayas creado la fantasía o la o la expectativa propia de convertirte en narrador no en razón de la petición de esa hora sino por 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 impulso literario por 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 bueno eso me voy a experimentar a todos todos nos gustaría hacer muchas cosas pero bueno yo paso menos con no hacer demasiado mal lo que tengo obligación de hacer o por lo menos lo que tengo necesidad de hacer ya me basta no todo es bueno de vez en cuando sí he escrito escrito ficción pero yo para mí tengo la impresión de que soy mejor cuanto más pequeño es el género en el que me practicó se decide los los mensajes mejor los artículos cortos que los largos me salen mejor los artículos que los libros que vamos a pedir cuanto más pequeño es el género más grande soy yo lo ha repetido muchas veces y que tu mejor género es el artículo y es verdad eres un gran articulista fernando ahora bien puedes desarrollar de verdad que más allá de la broma y de la humildad tú lo crees de verdad que la infancia recuperada a mí me parece un libro notable no bueno fue notable en su momento porque no decía las cosas que decían otros porque también eso porque habría un poco por ejemplo había una cierta un pudor a reconocer que a uno le gustaba leer novelas policiacas o de aventuras y que en fin bon hoffman stahl estaba muy bien pero tampoco era la cosa más divertida del mundo y que en fin nadie nadie se hubiera aficionado a la lectura si no hubiera más que libros de proust en el mundo nos hemos aficionado a la lectura porque había otras cosas entonces yo defendía esas otras cosas sea porque a todo el mundo nos gusta bueno a todo el mundo decir perdón habrá gente que no pero en general porque tiene tanta aceptación el cine americano clásico todo nos parece que es una bueno porque todos nos hemos aficionado al cine viendo películas del cine americano clásico sea es muy difícil que la gente se aficione al cine viendo a antonioni o sea luego a lo mejor cuando ya estás aficionado al cine ves a antonioni y encuentras grandes virtudes no lo he logrado pero ha habido personas que no han logrado en cambio el cine clásico americano eso es lo que nos ha hecho entrar a todos en el cine y da veces con la con la narración es lo mismo las narraciones que nos han hecho enamorarnos de la literatura en no son las narraciones más o menos de fin o sea pues hombre yo tengo por una cumbre literaria inmarcesible la montaña mágica de tomás man pero claro comprendo que si a los 14 años me dan la montaña mágica de tomar mañana vuelvo a leer que sepulta no me acuerdo mi hijo amador en el colegio esas cosas que no sé si seguirán haciéndose pero en fin le daban libros a leer cuando tenía 13 años y entonces un día vino el hombre poco congestionado y le habían dado crimen y castigo de dostoyevsky y me dice bueno esto esto es bueno sí es muy bueno pero no quizá para los para la edad que tienes tú entonces que eso bueno hay que pasar por las etapas claro yo es verdad que me he quedado un poco en la etapa a mí me siguen gustando los libros de iniciación a la lectura más que los que luego se le a mí me parece que entonces yo quería dejar al público si quieren hacerle alguna pregunta a fernando a jordi gracia y hay una mano y un micrófono está la señorita por ahí tenemos diez minutitos para preguntas ah perdón luego hay otro señor ahí buenas tardes no sé si se me ha dicho no se le ha dicho absolutamente nada si se le acerca disculpen yo me siento bastante defraudada con ustedes porque han hecho un alarde de conocimientos de literatura usted don jordi ha hecho de periodista su propio su propia su propio lenguaje no verbal pero yo he venido aquí a ver qué me aportaban ustedes sobre la educación y el mapa del español yo no he venido aquí a escuchar esta tertulia que ya está más que vista y que ya la sabemos es más que probable que tenga razón al menos por mi parte vamos yo no pienso que el nombre atrae a mucha gente pero no hemos yo no he venido a eso esto ya lo conocía bueno pues sí bueno tiene usted razón me da pena haberme perdido las otras algunas de las otras conferencias porque eso eso desprecupe usted las otras también eran así o sea que eso no se preocupa usted que ninguna cumplía con lo que iba a decir la anterior no era así y espero que las próximas tampoco no sé si me entienden la anterior no ha sido así y las próximas espero que no sean así muchas esperanzas en el futuro no no es que estoy estoy muy acostumbrada a ir a déjeme que conteste y seguimos con el próximo por favor contéstenme el doctor ya me ha dicho que tengo algo de razón ya lo he hecho ya lo he hecho no no si se la he dado de entrada desde luego la capacidad que yo tenga sí 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 de transmitir ideas sobre la educación es inexistente bueno pues entonces no podía no tenían que haber tenido la diferencia perdón pero no podemos seguir con la discusión dejé que termine del señor Sabater y que te hay más gente gracias tiene razón pero ahora Fernando bueno no importa no vamos a discutir Fernando contesta no no yo no voy a contestar pero que me parece bien que es verdad que probablemente nos hemos derivado un poco es decir a veces hay que leer un poco entre líneas quiero decir hablar de la educación no es decir vamos a hablar de la educación sino hablar de cosas que todas ellas tienen que ver con la educación como las que hemos hablado nosotros todas tenían que hablar con la educación y el problema es que hablábamos para gente que tuviera la suficiente sutileza para entenderse lo que estaba diciendo eso ya pero nosotros no podemos suplir ahora le voy a decir no ahora hablando pero se puede hablar también más concretamente yo por ejemplo traía desde el principio lo que pasa que luego se nos ha ido el santo al cielo pero traía un problema porque efectivamente en este simposio en esta reunión asamblea de academias etcétera en que el castellano el español como se dice es el centro y la vinculación con la educación es un tema importante y hay un problema efectivamente que a mí hace cuatro o cinco días antes de llegar aquí bueno yo es un problema que siempre he sido muy muy consciente de él que es la dificultad de educar en español en castellano en algunas partes de España como es Cataluña como es Baleares etcétera pero hace pocos días me llegó una un informe detalladísimo lleno de en fin de razones de la asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña exponiendo la el incumplimiento de las leyes de introducción del bilingüismo en la escuela catalana el arrinconamiento del español el incumplimiento también de alguna manera la marginación de los que pretendían o enseñar o aprender esa lengua es un informe muy completo y que tiene mucho que ver con la educación en castellano entonces eso verdaderamente a mí me parece yo creo la escuela bilingüe perdón la asamblea por la escuela bilingüe dice que ha mandado ese informe a las autoridades o los organizadores de este simposio y en concreto pues a varias personas relevantes o incluso irrelevantes como puede ser yo y eso eso sí que me parece que es un tema muy importante o sea estamos hablando de la grandeza y de la fuerza que tiene la educación en español en el mundo y estamos descuidando que uno de los lugares donde tropieza con dificultades para educarse a personas que digamos que lo requieren y que tienen derecho constitucional a ello es en España estamos celebrando que cuando se va a Estados Unidos se hable de la persecución más o menos cierta que hay de los partidarios de Trump y compañía del español en Estados Unidos y se está olvidando de que cosas peores están pasando mucho más cerca de nosotros y en la propia España en fin yo le agradezco que me haya usted recordado que ese era uno de los temas que yo quería hablar de él sobre todo mencionarlo que ahí está que está el informe que no es simplemente una impresión sino un informe detallado y que eso es algo que yo creo que las academias de la lengua no pueden pasar por alto descartar que eso está ocurriendo en este momento ¿eh? perdón perdón que es que hay otra persona que quiere preguntar Ana perdona es que sí que me gustaría dar un poco el contrapeso sin desmentir que hay problemas efectivamente en Cataluña me gustaría contarlo al revés es decir lo que puede haber lo que podemos estar viviendo en los últimos años es el éxito de una resurrección del catalán en la medida en que se le ha bombeado una cantidad de potencia institucional y mediática y política muy fuerte en la medida en que venía de la devastación venía de la extinción venía de la prohibición por tanto efectivamente en democracia se ha fomentado deliberadamente la capacidad de que los chavales en Cataluña como yo bilingües naturales tengan una formación en catalán y es verdad que una mala gestión política una instrumentalización deliberadamente programática de ese plan feliz ha convertido o ha generado problemas como los que mencionaba Fernando sin que crea yo que debamos convertirlo en el centro del problema es más bien la propuesta de una mi posición sería la de una nueva regulación después del éxito que ha significado la restitución del catalán como lengua pública en Cataluña ese es el primer dato que era indispensable si estamos hablando de bilingüismo efectivamente no sea efectivamente incluso incluso parte del informe de la de la escuela bilingüe es que incluso en el año 67 ya en 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 penofranquismo todavía se introdujo la posibilidad de una hora diaria en los centros escolares de catalán que es una cosa más de lo que se hace actualmente con el castellano en en Cataluña entonces por supuesto todo lo que sea reforzar una lengua española como es el catalán o como es el euskera pues me parece me parece perfecto el problema es cuando los derechos constitucionales de que quiere ser educado en su lengua propia son sustituidos por una inmersión lingüista lingüística que sinceramente como educador me parece un disparate es decir una violación de los derechos a ser educados en la lengua y entonces ese informe vamos es una impresión mía desde fuera pero luego el informe este entre otros muchos de personas relevantes pero el informe este de la defensa por una escuela bilingüe que no no por supuesto excluyente sino bilingüe me parece muy significativo por eso he querido intervenir antes en la medida en que ese problema es un problema real pero en absoluto describe el funcionamiento del sistema en absoluto desde mi punto de vista no lo describe y plantearlo así no ayuda creo a buscar solución al problema que es una nueva regulación a mi me gustaría que empezáramos a buscar solución cierto porque una cosa es es decir ahora lo que hay es ese problema luego el día que tengamos el problema que nos hemos pasado de frenada pues de momento lo que no hay es una defensa suficiente al derecho a estudiar en castellano y con el añadido de que privar de una lengua universal como el castellano con su extensión etc. a personas de familia humilde a personas y tal es robar a los pobres o sea una de las riquezas precisamente que tiene cualquier persona en este país por humilde que sea es la posesión de una lengua con un alcance universal privar desde esa lengua es robar a los pobres pero no es pero no es lo que está pasando en Cataluña si, si, no, no es lo que está pasando en Cataluña creo que no es lo que está pasando no, no, no es lo que está pasando en Cataluña no, no, no no bastico mis palabras como dicen los franceses es lo que está pasando en Cataluña bueno, a ver la última pregunta que tenemos que yo estudié en un instituto aquí en Lorca, Murcia y como lectura obligatoria en cuarto de la ESO tendríamos 15, 16 años en los planes de estudio venía leer ética para amador ay por dios perdone usted en lengua y literatura ahora soy profesor han pasado solamente 15 años y a los niños de la misma edad no entienden absolutamente nada que le ha pasado la educación durante estos 15 años bueno, hombre tampoco seamos pesimistas no estoy exagerando es que es la realidad que se vive hoy en día es la educación en las aulas y en los institutos es verdad y su libro no ha cambiado la disminución de la costumbre de leer que yo por ejemplo no en fin no voy a decir que la gente sea ni menos ignorante pero como profesor en la universidad no de adolescentes jóvenes en la universidad notabas por ejemplo que había dificultades de expresión en los jóvenes pero por falta de lecturas o sea que había textos yo daba una asignatura inventada digamos que se llamaba literatura y filosofía y yo hablaba de la filosofía de los grandes literatos la filosofía de Borges la filosofía de Goethe de Cervantes de tal y bueno el problema era que muchos de los chicos no conocían los autores o no podían entender o sea por ejemplo un texto cuando hice la filosofía de la Celestina y estudiamos la Celestina la Celestina es un libro a mí me parece fascinante fascina a todo el mundo que lo lee incluso yo creo que tiene más posibilidades de captar al lector que el propio Quijote y bueno entonces pero claro al principio los chicos es que no entendían el texto entonces bueno a base de no razonar y tal al final había la gente estaba muy encantada con el libro pero claro la dificultad es que si no tienes un hábito de lectura o en el bachillerato no se te ha reforzado ese hábito de lectura hay autores poco clásicos o algo del estilo que claro te son hurtados y eso efectivamente es un problema comparto el mismo punto de vista porque me parece que no tiene tanto que ver con el nivel de los alumnos sino con la conciencia del adiestramiento que requiere una lectura como la celestina o como a lo mejor como el propio ética para amador adiestramiento quiere decir la voluntad de entrar en un texto que no es inmediatamente plastelina que es otra cosa que requiere una cierta voluntad de entrar en ese texto como si hubiese desaparecido de la del tono medio de la conciencia colectiva que el aprendizaje tiene un punto de disciplina de energía de voluntad y de y de y de y de lucha y de lucha y de lucha naturalmente que recompensado claro pero primero hay que saber que eso cuesta de aprender sí claro que cuesta aprenderlo porque porque ética para amador por mucho que se tengan 14 años es un texto que exige de por concentrarse en leer y para nada aludo ni a móviles ni a whatsapps ni a nada no tiene nada que ver con eso creo nada que ver con eso sino con una falta de conciencia sobre la dificultad del aprendizaje y de entrar en disciplinas que no son vegetativas que no son naturales la última pregunta francisco rico más bien es respuesta yo no creo que la incapacidad de la herética para amador tenga que ver tanto con la educación con las la distancia de la lectura tiene que ver en mi opinión con la reducción absoluta del mundo de los más jóvenes a unos conocimientos que están ya dados y fuera de los cuales no saben nada no saben nada los chicos jóvenes no digo ya de amador y su ética no saben ya quién es Felipe González no saben quién es Elizabeth Taylor poco por caso pensando en una secretaria mía inteligentísima brillante ha llevado todos los premios y aquí en esos nombres que todavía formaban parte de nuestro universo en una u otra medida no no significan absolutamente nada no puede relacionarlos con nada entonces yo lo que veo es la reducción general del mundo incluida la escuela a esos pocos términos fijados pues por el mercado si ustedes quieren y de horas de lengua española y? y de horas de lengua española ah y de horas de lengua española es que habla Andalucía secundaria hace un año en las cuatro semanas pasaran a tres sí sí eso es real y en Cataluña también bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Jordi Gracias y gracias a Fernando Sabate.